¿Cuántas soluciones enteras hay para la ecuación x más y más z es igual a 8, para la cual el número 1, x y z no son negativos, que significa mayor o igual a 0? Número 2, x, y y z son todos positivos, lo que significa mayor o igual a 1, ya que estamos buscando soluciones enteras. Y el número 3, x y z es mayor o igual a menos 3. Para la primera pregunta donde x, y y z son todos no negativo, que significa mayor o igual a 0, el número de soluciones enteras de x más y más z es igual a 8 es lo mismo que el número. De formas en las que podemos distribuir 8 bolas idénticas en 3 contenedores, lo que hemos hecho antes. Así que usando el método de estrellas, y barras para el número 1 porque x, y y z son todos no negativos, y la suma de x y y z es 8, tenemos 8 estrellas. Y porque tenemos 3 variables, tenemos 2 barras. Recuerda que el número de barras es siempre 1 menos que el número de variables, o más generalmente, el número de barras es 1 menos que el número de elementos identificables. Desde aquí, cada cuerda de longitud 10 con 8 estrellas y 2 barras indica una solución entera a la ecuación dada, cuando x y z son todos no negativos, que significa mayor o igual a 0. El número de cuerdas de longitud 10 con 8 estrellas y 2 barras es igual a La suma de las estrellas y las barras elige el número de barras, que son 10, elige 2, y luego elige 2. Es igual a 45. Ahí son 45 soluciones enteras. A la ecuación x más y más z es igual a 8, cuando x, y y z son todos no negativos. Esto no debería sorprendernos. Si pensamos en las estrellas como ceros y las barras como unidades, el número de cadenas de bits de longitud 10 con 2 unidades es igual a 10 elegir 2. Número 2, x, y y z son todos positivos, lo que significa mayor o igual a 1, de nuevo. Porque estamos buscando soluciones enteras. Podemos adoptar un par de enfoques al respecto. Uno mirando la condición de que x, y y z deben ser todos mayores o iguales a 1, lo que lo que podría hacer es tomar 3 de las 8 estrellas, asignar una estrella a x, una estrella a y y una estrella a z. Lo que garantizaría que x, y y z son todos mayor o igual a 1. Pero eso nos dejaría con 8 menos 3 o 5 estrellas y 2 barras, lo que significa que tendríamos que distribuir 5 estrellas. A las tres variables. O la cantidad de formas podemos formar cadenas de longitud 7 con 5 estrellas y 2 barras es 7 elige 2. Ahí 7 eligen 2 o 21 soluciones enteras. A x más y más z es igual a 8, cuando x y y z son todos positivos, es decir, mayores o iguales a 0. Otro enfoque sería formar un nuevo ecuación, donde x, y y z son todos no negativos. Tendrían el mismo número de enteros soluciones a la ecuación original, cuando x, y y z son todos positivos. Así que si quería cambiar la restricción para que x, y y z no fueran negativos, lo que significa mayor que o igual a 0, restaríamos 1 de x, resta 1 de y, y resta 1 de z. Y por lo tanto, x, y y z no serían negativos, pero eso resulta en restar 3 del al lado izquierdo de la ecuación. Y, por lo tanto, tendríamos restar 3 del lado derecho, y observar 8 menos 3 es igual a 5. Así que el número de soluciones enteras para x más y más z es igual a 5 con x, y y z, todos los no negativos son iguales. Como el número de soluciones a la original ecuación cuando x, y y z son todos positivos. Nota para la ecuación x más y más z es igual a 5, con x y y z no negativos, tendríamos 5 estrellas y 2 barras, resultando en 21 soluciones enteras. Y luego para el número 3, x, y y z son todos mayores o iguales a negativos 3. Para esto, tomemos el enfoque de formar una nueva ecuación con una nueva restricción que tendría el mismo número de soluciones para ecuación original con la condición de que x, y z son todos mayores o iguales a menos 3. Así que queríamos que la condición fuera x, y y z son todos mayores o iguales a 0 o no negativos. Tendríamos que sumar 3 a x, sumar 3 a y, y sumar 3 a z. Si lo hacemos, entonces podríamos decir que x, y y z son todos no negativo o superior o igual a 0. Pero luego tendríamos que sumar 3, 3 veces o añadir 9 en el lado derecho, lo que nos da la ecuación x más y más z es igual a 17. Así que el número de soluciones enteras a x más y más z es igual a 17. Con x, y y z, todos los no negativos son iguales a el número de soluciones enteras de la ecuación original, cuando x, y y z son todos mayores que o igual a menos 3. Tenga en cuenta que esto nos da 17 estrellas y dos barras, que indican el número de soluciones enteras es 19 elige 2 que es 171. Hay 171 soluciones enteras para el original ecuación, cuando x, y y z son todos mayores o iguales a menos 3, que es la igual que el número de soluciones enteras para x más y más z es igual a 17, con x, y y z todos no negativo. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias. Gracias.